Hola a todos, bienvenidos de nuevo, suscríbanse dejen su like, ahora vamos a las noticias. La gestión de Veltko Paunovic comenzó este lunes en Verde Valle con el regreso a la actividad de los futbolistas de Chivas para realizar los exámenes médicos correspondientes, en donde hubo algunos rostros nuevos de jugadores que buscarán una nueva oportunidad en el rebaño y dejarán su futuro en manos del entrenador serbio. Durante este lunes, los futbolistas rojiblancos que cuentan con contrato vigente aparecieron en las instalaciones del club Tapatío, para presentar las pruebas médicas correspondientes para constatar que están en perfectas condiciones físicas para desarrollar la actividad deportiva de alta competencia. En el club aparecieron jugadores como Zahid Muñoz y Alejandro Organista, futbolistas que estaban prestados al Atlético de San Luis, además de la reaparición de Alejandro Mayorga, que regresó tras su sesión de un año con Cruz Azul, por lo que su permanencia dependerá directamente de la evaluación que haga la directiva y el cuerpo técnico. Aunado a estos tres elementos, otro jugador que reportó en Verde Valle sería José Carlos Van Ranking, quien concluyó su préstamo en el Portland Timbers de la MLS y estará a prueba para determinar si podrá quedarse en el redil para el próximo clausura 2023. Tras presentar exámenes médicos, los jugadores del rebaño entrenarán en Verde Valle hasta el 19 del mismo mes para posteriormente, el 20 disputar un partido amistoso. Del 21 al 27 realizarán trabajos en barra de Navidad. El 1 de diciembre sostendrán su segundo duelo amistoso, para después emprender el viaje a España para una gira con partidos contra Getafe y Athletic de Bilbao el 8, y 11 de diciembre, para regresar y participar en la Copa Sky. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí, un fuerte abrazo y hasta la próxima.